¡Eh, señor Villalba! ¡Esperen! ¡Esperen! Eh, disculpe, ¿eh? Pero, ¿sabe qué? Vio que nos estamos mudando. Yo soy del correo. Sí, sí, los vi. Bueno, cuando estábamos moviendo los muebles, yo le pido disculpas, pero... hay una carta. Para usted. Le iba a llevar a Santa Elena, pero si lo tengo acá, se lo doy. Bueno, gracias. No, por favor. Hasta luego. Gracias. Gracias.